¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo vídeo, bueno, el día después de lo que ocurrió ayer en Rotterdam contra el Feyenoord, esa clasificación para octavos del Atlético de Madrid. Como siempre, aunque un poquito más tarde porque me vais a perdonar que ayer acabamos a las tres y media o tres y pico de la mañana de hacer el directo que me encantó, la felicidad, cómo estaba el chat, cómo estaba todo el mundo, me encantó, estaba súper contento. Pero aún así, aunque sea un poco tarde, hay que poner todas las reacciones y hoy mucho más a la victoria del Atlético de Madrid en Champions que le da la clasificación para octavos, ¿vale? Así que, mi gente, tenéis postpartido, tenéis rueda de prensa que en verdad no era rueda de prensa y es lo que dijo a Movistar Simeone. En este vídeo vamos a ver la rueda de prensa porque sí, gente, la he encontrado. Darle a like, por favor, darle a like y suscribiros es importantísimo. Y como digo, anoche, sobre las dos y media de la mañana más o menos, encontramos la rueda de prensa de Simeone muy centrado en Morata, en esa pregunta también con Rorro, por qué le puso y tal, pero muy centrado en la pregunta de Morata que está dando mucho de qué hablar. Vamos a escucharlo. A ver, voy a poner el audio porque las imágenes, no me fío de que la UEFA las tire, ¿vale? Es de una televisión que se llama TJ Sports. No sé si será algo mexicano o vete tú a saber. Escuchamos a don Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa postpartido. Hola, Diego, aquí, David Medina. ¿Consideras este triunfo un golpe de... ¿El primero que ha preguntado ha sido David Medina? ¡Uh! Hola, Diego, aquí, David Medina. ¿Consideras este triunfo un golpe de autoridad por el rival, que era el más difícil del grupo, y sobre todo por el escenario, tan difícil como este? A ver, pienso en nosotros, y me pone muy contento el partido hizo el equipo. Un partido defensivamente recto, un partido defensivamente eficaz, un partido desde el juego posicional muy bueno. Está viendo dónde podíamos generarle dificultades, y a partir de eso llegó el primer gol. Tuvimos situaciones como la de Álvaro de cabeza y la que tuvo uno contra uno para poder ponernos mejores ventajas. Fuimos al descanso, arrancó el segundo tiempo, encaminamos el partido con el gol de Mario, y bueno, ellos obviamente vinieron a buscar cortar las distancias, jugaron todo en ataque para generar ese gol que nos meta en el partido. Pudimos haber resuelto más rápido, con un poco más de contundencia, el tercer gol antes del 2-1 de ellos. No vino el tercero, vino el 2-1, y por suerte en el final pudimos terminar bien en un partido muy bueno como equipo. Pues a ver, me parece un gran análisis, gran partido como equipo, gente, gran partido como equipo. TGL Tijuana, o sea, Tijuana Sports se llama esto, me parece un análisis muy acertado, me parece un análisis muy acertado. Buen partido de equipo, es que ha sido un buen partido de equipo. Hoy las individualidades las podemos destacar creo en Rorro, creo en Griezmann, más o menos, ¿no? Pero en general ha sido un partido muy bueno de todos. Para el larguero, quería preguntarte si por el rival, por el escenario, con la victoria de la Lacho, antes de empezar, por lo que os jugabais, si es el partido más serio de tu equipo en Europa en los últimos años. ¡Uh, buena! Yo creo que uno de los más serios, seguro. Creo que hicimos partido importante en Manchester, por ejemplo, ¿no? Bueno, también. La mancha con el Manchester City también fue muy buena. Pero es verdad que, más recuerdo cuánto hace que no clasificamos con una fecha antes, o primero o segundo, ¿no? A octavo de final. Y eso sí es para resaltar. Creo que el grupo es bastante parejo y creo que lo hemos manejado hasta el día de hoy. Muy bien. La izquierda también es verdad que clasificarse directamente con dos jornadas de antelación, hacía años que no lo vivía yo. Yo no recuerdo, como yo mismo, no recuerdo cuántos años hace que el Atlético no se clasifica faltando una jornada. Aislado. Sí, Diego. Por lo que había pasado en el partido, en el primer partido, voy a asistir un poco la duda de cómo podría responder el equipo a esa presión tan fuerte que hace el Feyenoord. El equipo ya ha jugado con mucha personalidad con la pelota, la vuelta a intentar, ha arriesgado. Ese proceso, Diego, ¿cómo lo ha llevado el equipo hasta tener ese temple que tiene ahora? Bueno, en principio yo creo que el rival que mejor nos presionó fue el Celtic en campo de ellos. Cierto es. Cierto es. En esos 10, 12, 15 minutos. Pues no comparto tanto esa presión que ustedes vieron con el Feyenoord en casa, pese a que sí es un equipo que intenta presionar, como también intentó hoy, pero enseguida retrocedía porque veía que no podía hacer pie a la circulación buena que tiene el equipo. Y el equipo tiene una buena circulación porque Axel está muy bien, porque Jiménez lo está haciendo muy bien, porque Mario, en consecuencia, está trabajando con mucha seriedad, porque ya sea los Rodrigo, los Coque, para generar ese primer bloque de juego, el equipo propone y lo genera y lo pide. Y evidentemente nosotros intentamos acompañarlo para que podamos seguir desarrollándolo de la mejor manera. Pues sí. Hola, míster, muy buenas. Hugo Condés, para Radio Estadio de Noche. Hoy cumplías 100 partidos en Champions. El Simeone que yo conocí en 2011, se sentaba a ver los partidos de Champions y pensaba qué le faltaba al Atlético de Madrid para estar a ese nivel y para competir en esos partidos. Me gustaría preguntarle al Simeone de 2023 si este equipo está para competir a esos grandes equipos de la Champions. Bueno, estamos para competir con los que nos toque competir. Nosotros, desde la humildad y desde el querer, seguir mejorando. Sabemos cuáles son también nuestros defectos. A partir de tener claro cuáles son nuestros defectos, intentamos potenciar nuestras virtudes. Hoy, agradezco a actuaciones individuales muy buenas. La de Riquelme, sobre todo, porque Lino venía de hacer un gran partido. Muchos de ustedes seguramente habrán dicho, ¿por qué pone a Riquelme y no lo pone a Lino? Si viene de hacer un partido buenísimo. No es mala, no es mala. Puede ser o me equivoco. Y se ríe el tío, y se descojone. Pero creía que Riquelme para este partido nos podía dar ese trabajo defensivo que fue brillante y ofensivamente de una potencia tremenda. Vicente. De esas buenas actuaciones individuales está también la de Morata. Ha participado mucho, con mucho sentido en el juego. Pero por segundo partido consecutivo le ha fallado el gol, que hasta ahora estaba teniendo mucho y muy bien. Ya contra el Mallorca usted le pidió un poco de calma. ¿Quién necesita a Morata para volver a encontrarse con el gol? Y si le veo un poco ansioso en estos últimos dos partidos. ¡Uh! Es que da claro. Claro, ahora entiendo. La pregunta ha sido dura, pero dura, dura. Empecemos a hablar de Álvaro porque lleva dos partidos que no hace un gol y generar un ambiente de que no hace goles porque hace dos partidos y no hace gol. Álvaro está bien, Álvaro está con tranquilidad, está con la confianza del equipo y del cuerpo técnico. Y Riquelme llegará. Hoy se lo decía en el entretiempo. Tranquilo, tranquilo que las jugadas están, como siempre las has tenido, con más frialdad y con más tranquilidad. Seguramente que naturalmente volverá a marcar. Por otro lado, mi gente, según tengo aquí apuntado los apuntes, hablo Mario Hermoso, también nada más acabar el partido en los micrófonos de Movistar. Ya está por aquí Mario Hermoso. Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hemos hablado contigo antes del partido y trataba la trascendencia que tenía este encuentro. Conseguís clasificaros, enhorabuena. Además conseguís volver a ganar fuera. Es un partido que ha salido casi perfecto, sobre todo por la personalidad que ha mostrado el equipo. Sí, desde luego. Yo creo que al final que se te queda un poco ese sabor amargo por el gol encajado. Pero bueno, al final que es normal. Ellos tienen que apretar, empiezan a acumular gente arriba y en cualquier jugada es normal que te puedan encajar. Pero el equipo yo creo que se ha visto un equipo con personalidad, con un buen trato de balón, jugando, saliendo en contraataque. Hemos tenido ocasiones bastante claras, yo creo, por haber aumentado el marcador. Pero bueno, nos vamos contentos con la victoria, con el pase y un partido importante el fin de semana. Ha hecho un partido muy bueno todo el equipo, pero estábamos viendo que le daban a tu compañero, a Rodrigo Riquelme, el premio a mejor jugador del encuentro. Y eso muestra lo que es este equipo, ¿no? Que con jugadores tan brillantes como puede haber en ataque, también la defensa, él mismo y tú incluso marcando. Sí, desde luego. Yo creo que viene haciendo un trabajo muy bueno. El equipo viene compitiendo. Cada vez somos todos los que estamos aptos para la disponibilidad del míster. Ya hemos recuperado prácticamente a todos los lesionados. Tenemos una plantilla fantástica. Y bueno, yo creo que esto habla de lo que somos nosotros, de lo importante, ¿no? Que es estar en un equipo como Atlético de Madrid, de los pasos al frente que hay que dar. Y bueno, contentos de que sea error lo que se lleve ese premio. Ha hecho un gran partido y esperemos que vengan muchos más. Mario, ha sido un colazo, así que lo que tú nos digas nos vale. ¿Buscabas la escuadra ahí? ¿Buscabas el centro? ¿Qué buscabas? Buscaba, no sabía muy bien dónde estaba, más o menos sabía dónde tenía la portería. Y la verdad que el balón se queda ahí. Obviamente también hay ese factor, ¿no? De que entra por donde entra. Pero bueno, sí que la intención es de tirar a portería. Y obviamente, pues si se da ese gol, pues fantástico. Ha sido un golazo, Mario. Ya terminamos. La última pregunta. Nos decías, partido muy importante que también llega el fin de semana, el domingo, la visita al Barça. ¿Llegáis en el mejor momento? Bueno, llegamos en un momento en el que sabemos de la importancia, como te digo, de lo que tenemos, de lo que queremos cuidar. De estar presentes en todas las competiciones hasta el último momento y ser un equipo duro y fuerte como lo estamos siendo. Y obviamente que vamos a ir con ganas de ganar ese partido para acercarnos a la primera posición de la tabla. Muy rápido, solo una cosa más. Ahora por el primer puesto frente al Lacho, ¿no? Por supuesto. Obviamente que es otro partido más. Queremos seguir con la racha también de partidos en casa, sumando de tres en tres. Sabemos que nuestra gente nos va a empujar, así que vamos a por ello. Enhorabuena por el golazo y por la victoria. Gracias. Gracias. Por otro lado, atendieron a las radios tanto Roro Riquelme como Jiménez. Vamos a escuchar las dos declaraciones juntas. Estamos con Rodrigo Riquelme. Para el equipo, para certificar la clasificación ya para los tablos de la Champions. Sí, sí, sí. Creo que ha sido una victoria muy importante para nosotros. Es lo que buscábamos, venir aquí a ganar, sacar los tres puntos en un campo muy complicado, que ya lo sabíamos, con mucho frío también. Pero bueno, creo que es una victoria que nos da mucha confianza para lo que viene. Roro, en directo para el partidazo de Coppe. Había que dar la cara hoy, era una noche importante. El equipo ha dado la cara. Y tu entrenador acaba de decir que creía que este era un partido para Riquelme que así, has estado brillante. ¿Qué se siente cuando un chico como tú, de la cantera, acaba siendo el objeto de cariño del entrenador? Bueno, yo es cierto que todas las cosas que he tenido con el míster, conversaciones, él siempre ha sido muy honesto conmigo. Es una persona que yo le agradezco mucho todo, porque bueno, me ha ido guiando mucho en lo que ha sido mi carrera profesional hasta el día de hoy, cuando realmente me ha visto preparado para quedarme aquí, para poder ayudar, que yo es lo que siempre le he transmitido que quería, era quedarme para ayudar. Y bueno, pues esa confianza, esas palabras viniendo del míster, de quién es lo que representa para el club, pues para mí es siempre especial. Rodrigo, en directo en el larguero de la cadena SER, te iba a preguntar por si os habéis quitado un peso de encima, la presión del equipo después de lo que vivió la pasatemporada, tú no estabas, pero meterse a falta de una jornada para octavos de final, imagino que es quitarse una mochila de encima, ¿no? Bueno, nosotros no teníamos esa mochila, como tú dices, queríamos ganar, que creo que es el primer paso para venir aquí, como he dicho, en un campo muy difícil, y creo que ha sido una victoria merecida, en la que nos hemos sentido cómodos, creo que ha sido una victoria bonita de ver, un partido bonito de ver, así que, bueno, pues nos vamos felices para casa. Habéis hecho un partido muy serio, como acabas de decir, pero te quiero preguntar una curiosidad, porque nos vamos a quedar con las ganas, porque Mario Almoso tiene que pasar el control antilopil, no nos lo vamos a poder preguntar. ¿Os ha dicho si el gol lo ha hecho aposta? Porque ha sido inverosímil ese centro de Pablo Barrios, ese remate de volea, que ha entrado a un centro, ¿qué os ha dicho? Bueno, a mí justo me ha pillado en su línea, así que se ha visto muy bonito donde estaba yo, imagino que lo habrá hecho aposta, Mario es un jugador con una calidad espectacular, y bueno, pues yo feliz por él, porque es un gran tipo, y bueno, pues darle la enhorabuena por el golazo. Rorro, en directo para goles en Radio Marca, se ha conseguido el primer objetivo, que es estar entre los 16 mejores de la Champions. ¿Qué importancia le dais ahora a ser primeros de grupo? Bueno, para nosotros es un objetivo, creo que tenemos plantilla para quedar primeros, para poder quedar la más arriba posible, para incluso dar mucha guerra en esta competición, que es la Champions, en la Liga, por supuesto. Entonces, nosotros estamos confiados, en el buen sentido de la palabra, con muchas ganas de seguir dando pasos hacia adelante en esta competición, y con el apoyo de nuestra gente, que creo que es vital. Rorro, llega el Barcelona, esto no para en la Liga, el equipo está bien, ¿cómo encaráis ese partido de Montjuic? Bueno, ahora mismo vamos a disfrutar de la victoria de hoy, y ya pensaremos mañana en el Barcelona. José Magiménez, objetivo cumplido, ¿no? Después de lo del año pasado, estar entre los 16 mejores, buenas noches. Buenas noches, sí, la verdad que se cumplió el objetivo, era lo que veníamos a buscar, creo que estuvimos a la altura del partido, de lo que pedía el partido, y ahora contentos a disfrutar este pase, sin perder de vista lo que nos espera el fin de semana. Bueno, el partido ha sido bastante más fácil de lo que podíamos intuir al principio, habéis salido muy bien de la presión que os han hecho, porque estamos jugando de espaldas en un partido muy complicado, y lo habéis hecho muy bien. No, no te creas que fue fácil, ¿eh? La verdad que ellos tienen buenos jugadores, suman muchísima gente en el ataque, rompen mucho de segunda línea, juegan muchos a la espalda de los centrales, en todo momento teníamos que estar atentos, tienen jugadores veloces, hábiles, de mitad de cancha para adelante, sobre todo son muy buenos, por lo que te decía, suman mucha gente en el ataque, nosotros creo que hicimos un partido completo defensivamente, y ofensivamente aprovechamos lo que tuvimos, tuvimos claridad, es verdad que los tres goles por ahí, en otras circunstancias no se metían, pero bueno, hay que disfrutar el momento también, que a veces las cosas, cuando están para nuestro lado también, hay que reconocerlas y ser agradecidos, y nada, nos tocó ganar un partido que yo creo que fuimos justo vencedores. José Mal, directo partidazo de Coppe, hace un año y ocho meses, que no se ganaba en Champions, fuera de casa, hoy el equipo ha dado la cara, en una noche que había que darla, después de lo de Glasgow, el equipo ha aprendido, porque en Glasgow fue radicalmente contrario a lo de hoy. Yo creo que después de lo de Porto, después de lo de Porto, yo creo que el equipo aprendió, y lo está demostrando día a día, está demostrando la humildad, está demostrando el sacrificio, y el grupo humano que tenemos dentro del vestuario. Ese momento fue duro, sabíamos que necesitamos una victoria de, necesitábamos una victoria de visitante, para afianzar la línea que venimos manteniendo, y creo que hoy ha sido un gran partido. José Mal, viendo de dónde venís, y cómo está el equipo esta temporada, que rompéis todos los registros, también en Europa ahora, y las malas rachas, la gente es imposible que no sueñe, este año que este Atlético de Madrid, es de los que puede hacer algo importante. ¿En el vestuario también? Ya nos conocen, saben cómo pensamos nosotros, y ahora lo único que tenemos en la cabeza, es recuperar bien, y llegar de la mejor manera posible, el fin de semana. El trabajo, la humildad, y el sacrificio, sobre todo, a la larga paga. Jiménez, que también se ha pasado por los micrófonos, de la televisión del Atlético de Madrid. Y la verdad contento, porque no es fácil, no es fácil, siempre nos ha costado, bueno, últimamente nos ha costado bastante, el tema de pasar a octavos, creo que hicimos un gran partido. Las felicitaciones al grupo, porque la verdad que, de todos, de donde estaban, sumaron, y bueno, ahora cambiar de chip, la liga, partido importante, y a intentar sacar un buen resultado. Estamos trabajando en equipo, vos dijiste, estamos en equipo, eso se nota, se nota, hay una unión, que la tenemos que cuidar, y se va a cuidar, de base de trabajo, de sacrificio, y sobre todo, de humildad. Felicitarle, la verdad que, no es nada fácil, este, logró algo que, muchos entrenadores sueñan con lograr, y es, y es de admirar. Y por último, Jan Oblak, el portero del Atlético de Madrid, que también se pasó, por la televisión del club. El ambiente es caliente, en cualquier partido de Champions, bueno, en casa ya sabemos cómo es, y fuera igual, fuera igual, son ambientes calientes, ambientes buenos, partidos grandes, y, hoy hemos jugado, muy bien, para mí, y la verdad que, hemos merecido esta victoria, hemos tenido ocasiones, había un susto, un poco, con gol de ellos, pero, al final, hemos marcado el tercero, y, hemos ganado merecido. Sí, yo veo el equipo muy bien, desde el inicio de temporada, hemos crecido, partido a partido, y, ha llegado algún partido complicado, algún partido, donde no hemos estado, como deberíamos que estar, pero es normal, porque temporada es larga, no siempre, puede estar, todo perfecto, pero, últimamente, yo creo que, estamos muy bien, estamos marcando, también, bastante goles, el otro día no, pero hoy sí, otra vez, y, hay que seguir así, en esta línea, porque temporada es larga, y, necesitamos puntos, tanto en Champions, como en la Liga, para, para poder, pelear los títulos. Dicho esto, muy gente, ya no me quedan, más reacciones, ahora lo que iremos, serán con noticias del, del día, y, espero que os gusten, y acabaremos esta noche, gente, tertulión, esta noche, tertulión, con toda la gente, que solemos hacerlo, así que, ahí os espero, chao.